Hola, hola, buenos días. Sí, tuve un problema con mi portátil, ahora estoy con mi móvil. Perfecto, le dábamos la bienvenida a Yadira, yo le preguntaba, le saludamos a Alexis Mocayo, quien le habla, Alicia Nespinel. Yo le preguntaba que si avanza, si existe este proceso de transición, ustedes están conociendo en qué estado van a recibir la institución, el estado en los que están los concursos para designar a las diferentes autoridades de control que están pendientes. Cuéntenos detalles de este proceso, por favor. Sí, muy buenos días. Primero a Radio Pichincha, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, están teniendo las sesiones extraordinarias, el Consejo Actual, donde no solo se está eligiendo el Contralor General del Estado, sino la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, igualmente también el Defensor del Pueblo. Sin embargo, nosotros, los consejeros actuales, quienes ya mantuvimos una reunión conjuntamente para recibir esa transición tan esperada y ver el estado en el que se encuentra, en este caso, cada concurso que se va llevando a cabo. Estamos convencidos de que los tiempos no les van a dar para esa elección. En este caso, el Contralor General del Estado, el último reporte que teníamos era que estaba justamente en la valoración de los títulos de cuarto nivel de los postulantes, que en este caso existían aproximadamente ya 103 postulantes, y en este momento tienen, de alguna forma, tienen que publicar los postulantes que quedan después de esta etapa de la revisión de los méritos, que son los méritos de cuarto nivel. ¿Cómo está, Yadira? Qué gusto saludarle. Buenos días. Antes que hablar de los concursos para elegir a las autoridades, yo quisiera plantearle una inquietud con respecto de, en realidad, del momento por el que está atravesando, no únicamente el Consejo de Participación, sino el país, y el Consejo de Participación como parte de todo este problema que viene arrastrando el Ecuador desde el 2017, que es la falta de institucionalidad. Y el Consejo de Participación ha sido uno de los organismos más atacados mediáticamente, casi linchado el Consejo de Participación, al punto que han querido desaparecerlo por consulta popular, por vía de reforma constitucional en la Asamblea, etc. ¿A ustedes les corresponde también aportar para que se recupere la institucionalidad dentro de este Consejo? ¿Qué es lo primero que harán para aquello? Y después, sí, bueno, ocuparnos de lo que hay que hacer, que es, por ejemplo, designar autoridades de control. Bueno, Alexis, es importante, y todo el país conoce, que vivimos en una profunda crisis social, económica, política y de seguridad. Y efectivamente se ha perdido la institucionalidad, no solamente de las 26 carteras de Estado, sino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo debe recuperar los fundamentos constitucionales ante la ciudadanía. El Consejo debe recuperar la confianza, la credibilidad y la institucionalidad. Y ante esto, que tenemos que hacer estos siete consejeros electos, lo primero es recuperar ese papel protagónico que tiene que tener la ciudadanía. Lamentablemente, todos creen o conocen al Consejo solamente por la elección de autoridades. Sin embargo, es importante hacer que la ciudadanía sepa que hay una herramienta importantísima, como es, a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social, poder ser parte de esa lucha contra la corrupción, poder ser parte de esa lucha por los derechos dentro de la participación ciudadana. Nosotros, Yadira Saltos, está convencida que se requiere una administración responsable, transparente, y por eso vamos a tener que pedir una auditoría responsable a todos los casos, a toda la gestión, desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso sabemos todos los ciudadanos lo que pasó con el Trujillato. Hay que hacer las auditorías a los concursos realizados y de esta forma, pues nosotros pretendemos de alguna forma tomar un consejo que nos permita partir de una manera que se recupere la institucionalidad, la transparencia y la seguridad. El consejo se tiene que convertir en un consejo dinamizador de las relaciones entre el sector público, la sociedad civil, y aquí la clave justamente de los GAT y también de la academia. Yadira, ¿se han reunido ya entre los consejeros? ¿Hay unidad o van a comenzar una institución dividida, por un lado? ¿Por otro, han conversado respecto ya a quienes se postulan como las eventuales autoridades del Consejo de Participación han dialogado sobre el tema? ¿Quiénes van a ser los candidatos a ocupar la presidencia, vicepresidencia del organismo? Bueno, nos reunimos los siete consejeros, tuvimos una conversación respecto a la importancia de cómo recuperar ese poder ciudadano y ese papel protagónico que tiene que tener la ciudadanía, de la importancia de hacer una auditoría responsable en el Consejo de Participación Ciudadana. No hemos conversado respecto a quién o quiénes tienen que, en este caso, presidir el Consejo en una presidencia o en una vicepresidencia. Sin embargo, hay muchísima afinidad de una agenda conjunta, de una agenda conjunta, de una agenda que permita recuperar la credibilidad. Y eso es lo más importante para la ciudadanía, para el país, con todo lo que estamos viviendo. ¿Pero bajo qué aspectos, bajo qué criterios se hablaría sobre el tema de las autoridades? ¿Qué va a primar allí? ¿El hecho de que sea la persona, el consejero o la consejera, mejor o más votada? ¿Bajo qué lógica se va a realizar esa elección? Bueno, aún no hemos conversado, pero claramente somos siete consejeros, hay cuatro mujeres de los siete consejeros. Aquí hay una votación. Yo podría decir, bueno, Yadira Saltos es la consejera mujer más votada. Nuestro compañero también podría decir que es el hombre más votado. Pero definitivamente tienen que ser varias características las que nos tienen que llevar a presidir. Entre esos puede ser también la experiencia que tiene cada uno de los consejeros. Y finalmente llegar a acuerdos importantes. Y el acuerdo más importante es recuperar, insisto, esa credibilidad y esa institucionalidad, en este caso del consejo, que ha venido de más a menos. Y eso es lo que nos han pedido en los recorridos, en nuestro país. Creo que los siete consejeros estamos siendo responsables. Y definitivamente vamos a mantener otra reunión donde podemos ya ir teniendo conversaciones más precisas, como por ejemplo, quién o quiénes podrían presidir la presidencia y la vicepresidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yadira, sobre la institución, volviendo nuevamente al tema de la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana. Hay dos cosas que a mí, particularmente desde el origen de este organismo, siempre me llamó la atención. Y que es, primero, la falta de conocimiento de la gente de cuál es la competencia, el rol que cumple el Consejo de Participación Ciudadana en la vida política del país, en general, en la vida del país, por un lado. ¿Qué van a hacer ustedes para promover, para informar, para comunicar a los 18 millones de ecuatorianos de qué se encarga el Consejo de Participación? Por un lado. Y por otro, dos inquietudes más, para cerrar la idea, Yadira. Por otro, ¿cómo van a hacer para promover justamente la participación ciudadana? Y hay un tema sobre el cual se debe encargar este Consejo, que es la lucha contra la corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes en esos tres ejes que les menciono? Bueno, aquí es importante, primero, entender que la finalidad del Consejo es atender las demandas de la ciudadanía. Hay que partir de eso. Indistintamente, y estamos muy preocupados porque es crítica la situación del Consejo, tenemos 23 delegaciones actualmente provinciales, sin presupuesto, en unos casos con un solo servidor, en este caso en las delegaciones provinciales, 60 funcionarios que tienen acciones de protección y que actualmente siguen en el Consejo por la problemática que hubo también en el Trujillato. Y además, los concursos que se han venido deteniendo los concursos, me refiero a la nominación de las autoridades de control. Todo esto, obviamente, nos tiene que llevar a hacer y a pedir una autoridad responsable. Tenemos esos tres ejes importantes y entre la nominación de las autoridades, que era lo que conversábamos los siete consejeros, nos va a llevar muchísimo tiempo, sin embargo, no nos tenemos que dejar llevar por lo que significa la nominación de autoridades y la importancia que es hacer el control social a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana que ya existen actualmente como los observatorios ciudadanos, como las asambleas ciudadanas que están, como la silla vacía que también está en los territorios y que siempre dicen la silla sigue vacía. Es importante hacer capacitaciones importantísimas a nivel de todo el país conjuntamente con la academia. Aquí la academia es clave y transversal para empezar a generar esas capacitaciones de saber cómo tenemos que empujar, en este caso, a la ciudadanía para que sea partícipe de estos mecanismos de control social y también de participación ciudadana. Igualmente que nos permita directamente hacia algunos problemas que estamos viviendo en el país, sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno nacional, donde la ciudadanía, también los gremios, organizaciones sociales, mujeres, se tienen que animar a ser partícipes de estos mecanismos para que de forma específica se puedan levantar informes importantísimos que el Consejo pueda remitir y emitir, en este caso, a la Fiscalía General del Estado, a la Asamblea, a la Contraloría General del Estado. Y aquí otra de las cosas importantes que vamos a hacer es el Consejo al Barrio. Esta es una propuesta importantísima por la falta de conocimiento que existe en los ciudadanos de a pie y esta es una iniciativa muy importante para el Consejo, donde la idea principal es hacer al Consejo cercano. Y este Consejo cercano va a permitir saber que tenemos que utilizar mecanismos para la lucha contra la corrupción, para la rendición de cuentas, que no solamente tiene que ser al final de la gestión, sino al inicio, durante y al final de la gestión. Esta iniciativa tan importante como es el Consejo al Barrio, que se va a trabajar de la mano con los GAT, y aquí vamos a trabajar definitivamente como un consejo dinamizador entre la sociedad civil y el sector público, para poder finalmente hacer que esa ciudadanía de a pie, con esta iniciativa tan importante como el Consejo al Barrio, pueda conocer la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya está claramente definido también en la Constitución del 2008 y en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Alexis. Muy bien. Muchísimas gracias, Yadira, por habernos comentado cómo avanza este proceso y suerte en las funciones. Le molestaremos nuevamente ya cuando esté muy cerca de posesionarse. Muy gentil, gracias. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Yadira Saltos, vocal electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos puntualitos, Alexis. Muy bien, nos vamos. Un abrazo. Chao. Yadira Saltos, vocal electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yadira Saltos, vocal electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yadira Saltos, vocal electa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.